Damos comienzo al panel de seguridad. Vamos a estar hablando con CIOs y CISOs que nos cuenten acerca de sus interacciones diarias, de cómo ha evolucionado la relación de ellos, porque estoy seguro que no es la misma hoy que la que existía por ahí hace 5 o 10 años atrás. Así que tengo el placer de presentar a Aix Amanelli, CIO de Sancor, Gustavo Barroso, CIO de Agip, Pablo Romeo, CISO de Agip y Daniel Marino, CISO de Sancor. Vamos a comenzar con los CISOs. Quiero que me comenten un poquito cuál es el rol dentro de la organización que ustedes ocupan, cómo ha evolucionado en este último tiempo. Así que les paso ahí la palabra. Bueno, nosotros en un principio creamos un marco normativo y ahí generamos procesos, procedimientos para de alguna manera determinar los riesgos y en base a esos riesgos generar políticas. Bueno, más que nada eso en un principio. Sí, nosotros en Sancor proponemos soluciones informáticas, pero nos damos vuelta y hablamos con tecnología, hacemos las pruebas de concepto y acordamos entre los dos sectores la solución a implementar. Tenemos también administración operativa de las herramientas de seguridad, pero generalmente lo que trabajamos es en esto, en tratar de identificar las soluciones necesarias para cubrir las vulnerabilidades y acordar con el área de sistemas la herramienta a implementar. Aixa, Gustavo, seguridad informática hoy depende de ustedes, imagino ya la respuesta, pero más allá de eso, ¿cómo es la competencia interna por el presupuesto? ¿Cómo se complementan en temas de ciberseguridad? Bueno, en Sancor nosotros dependemos de dos direcciones completamente distintas. Daniel depende de la dirección de riesgo y cumplimiento, con lo cual no competimos por presupuesto. Yo dependo de la dirección de finanzas y tecnología, con lo cual eso no es un problema para nosotros. Y trabajamos muy codo a codo, digamos, desde yo me sumé al grupo en el año 2015 y venimos haciendo un trabajo muy simbiótico y de mucha evangelización con los equipos sobre todo, porque siempre se entiende y hay que trabajarlo mucho, que a veces desde el área de tecnología nosotros entendemos como un stopper a seguridad y realmente lo que tenemos que hacer es incluirlo desde una manera muy temprana para poder habilitar al negocio en una oportunidad más temprana y sin riesgo. Así que trabajamos mucho juntos todos esos aspectos con nuestros equipos y la verdad que hemos conseguido un buen resultado en este sentido y trabajamos la gestión de la demanda juntos y todos esos aspectos nos han dado un muy buen resultado. Gracias. Bueno, en el caso de Agip, el CISO depende de mí, con lo cual eso no es un impedimento para la parte presupuestaria. Yo tengo varias áreas dentro de las cuales también está tecnología y la realidad es que tratamos de darle la misma prioridad o mucho más prioridad a veces a la parte de seguridad que la parte de tecnología. Yo estoy convencido, digamos, que todos los proyectos del organismo tienen que estar involucrados en seguridad informática desde el inicio. Estamos atravesando una transformación digital en Agip de hace un par de años, lo cual requiere que seguridad esté involucrada desde el inicio para garantizar que toda esa transformación que estamos realizando en estos tiempos nos ayude también a crecer con la seguridad de que no vamos a tener una vulnerabilidad, un ataque y que el negocio realmente se sienta seguro y cuando queremos implementar algo realmente lo hagamos a conciencia y que sepamos que seguridad no es un estorbo, sino que seguridad es un complemento y que se tiene que unir desde el principio. Esa es la consigna. Por ende, el presupuesto, la asignación presupuestaria que hacemos, siempre lo hacemos a conciencia de que el avance tecnológico también tiene que estar acompañado con el avance de seguridad informática. En tu caso, imagino que tienen trato diario, semanal y está incluido el área de seguridad dentro de tus cadencias. Aixa, en el caso de ustedes que están por ahí dependiendo de organizaciones distintas, ¿cómo es la planificación entre ustedes? Justamente un poco lo que te decía. Nosotros tenemos dentro de TI, tenemos un área de gestión de la demanda que maneja toda la demanda de TI, pero también le da el servicio a seguridad de toda la demanda propia de seguridad y ayuda a seguridad a planificar la demanda propia y obviamente planificamos juntos todo lo que tiene que ver a los proyectos que tenemos en conjunto, tanto los que sean de seguridad como los que son de TI y que obviamente engloba la seguridad desde el principio. Pero tenemos procesos que hemos estado trabajando desde, ya te digo, desde que por lo menos yo me incorporé al grupo, los hemos trabajado conjuntamente y desde el inicio que estipulan la participación temprana ya en el momento desde que se gestiona la iniciativa y desde que entra al área de TI una iniciativa de negocio en toda la génesis del requerimiento ya el involucramiento de las distintas áreas de seguridad, tanto de arquitectura como de seguridad informática de todos, definiendo la participación y planificando conjuntamente en el plan en qué momento tiene que intervenir y cuáles son los recursos que tienen que haberse afectados, en qué momento hay que hacer el pentest, bueno, en qué momento, entonces de esa manera lo que logramos es un mejor target para las oportunidades del negocio porque si no nos cometemos nosotros mismos en un stopper de lo que queremos entregar, digamos. Entonces eso es lo que tratamos de mejorar permanentemente. Daniel, Pablo, seguramente me digan que no hay aspectos negativos, pero ¿cuáles son los aspectos positivos y negativos de esta dupla? ¿Y cómo por ahí ha evolucionado en los últimos años? Bueno, los aspectos positivos son muchos. Uno es tener un vínculo tan cercano en cuanto a la comunicación, eso es muy favorable. De hecho, en la gestión anterior no tuvimos esa ida y vuelta con el CIO y algunos proyectos no terminaron en tiempo y forma, con lo cual hizo que los proyectos algunos se caigan, otros no terminaran. Entonces es muy importante la comunicación, el vínculo, el ida y vuelta entre el CIO y el CISO. Para mí es fundamental para la comunicación, obviamente. Sí, aspectos negativos en realidad no hay. Lo que sí yo, si me permitís, te cuento los negativos que he vivido desde que estoy en seguridad con la experiencia de un ida y vuelta con los proyectos de sistemas. Se atraviesan distintas fases. Todo empieza en una fase 1 donde llegás y decís, bueno, dame un inventario de los sitios expuestos. No sabemos los sitios que tenemos expuestos. No sé, dame un inventario de los activos donde guardás la información crítica. No tenemos. Entonces esa es una fase de total ceguera. Después vas avanzando, vas logrando que por lo menos te incluyan en los proyectos. Muchas veces el incluirte termina en la reunión de lanzamiento del proyecto. El proyecto lleva un año y medio, nunca más te llamaron. Y cuando salió, salió con un millón de vulnerabilidades. Hemos pasado fase donde nos enteramos que, no sé, una página web se expuso porque la vimos en Google. O sea, todo eso, digamos, esta relación actual son unas ventajas terribles que hacen a que el negocio actúe con rapidez y agilidad. Si vos me preguntás cuál fue el disparador, bueno, yo creo que el tema del área de riesgos, donde se exponen los riesgos al BOARD, hace que se tome conciencia de que se están asumiendo muchos riesgos de la manera que veníamos trabajando. La llegada de AISA, por supuesto, colaboró. AISA viene con una visión de seguridad y embebió en sus equipos esta visión. Entonces, basta de tener que salir aceptando riesgos. Muchachos, siéntense y trabajen desde el inicio de los proyectos en forma colaborativa. Y es el escenario actual que tenemos y que la verdad que no se ven cosas negativas. Creo que también colaboró mucho, perdón, creo que también colaboró mucho para la organización y para el grupo. El tema de, bueno, nosotros éramos una empresa propia a un grupo, digamos, basado en seguros. Y el hecho de haber querido tener una iniciativa de banca, toda la regulación de banca está muy por encima de la regulación de seguros. Entonces, expone los riesgos de otra manera. La normativa es mucho más exigente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que también a nivel dirección y alta dirección y demás, el hecho de haber trabajado en todo lo que es la preparación y la gestión con el Banco Central para la licencia, luego la compra del banco, etcétera, 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 generó esa maduración en el grupo de lo que se necesitaba también entender, de toda la exposición de los riesgos. Y eso también, más allá de mi incorporación, hizo que obviamente tuviéramos un grado más de madurez en toda la compañía. Sumado también a todo lo que es la diversificación de los mercados, que nosotros tenemos operación en los países, que también los países tienen otra. Tenemos Brasil, Paraguay y Uruguay, los países tienen otra reglamentación, tenemos comité de riesgos. Por ejemplo, en Uruguay, la regulación de seguros está regida por el Banco Central de Uruguay. Entonces, bueno, nosotros formamos parte del comité corporativo de riesgos. Entonces, obviamente estamos madurando de otra manera. Espectacular. Como todos sabemos, en los últimos tiempos hubo graves incidentes alrededor del mundo, de alto impacto. ¿Cómo impactaron esas cosas que sucedieron por ahí en otras partes e incluso también acá en sus organizaciones? ¿Qué hicieron a raíz de eso? ¿Hubo comité de crisis por ahí en ese momento? ¿Qué sucedió? Sí, no llegamos a armar comité de crisis por esta relación fluida que tenemos con tecnología. Cuando las noticias de WannaCry estallaron en el mundo, enseguida acordamos con tecnología los planes de acción para mitigar algún riesgo si había por falta de parches. Entonces, empezamos a trabajar con eso. Paralelamente, sacamos newsletter a toda la organización con las recomendaciones para que el usuario final no sea víctima y caiga en la red de este virus. Entonces, se trabajó fuertemente en eso. Comunicación, cartelería... Fue el disparador para reforzar la campaña de concienciación que tenemos en la empresa. Bueno, nosotros actualizamos todo el parque tecnológico y también campaña de concientización a todos los usuarios. Bueno, con el tema de cambio de password. Sí, eso fue muy importante. Atado al tema de la organización, muchas veces el usuario interno es muchas veces el primero que sufre el tipo de ataques y puede ser la barrera o quien los deja ingresar. Entonces, ahí hablaron un poquito de campañas, de concientización. ¿Esto lo hacen mensual, trimestral? ¿Lo empezaron a hacer a raíz de estos incidentes? ¿Cómo ha madurado también en el tiempo? En realidad, a partir de estos casos, comenzamos mensualmente con campañas de concientización a todos los usuarios. O sea, están los de sistemas y los usuarios finales, como para que entiendan la problemática, tanto en lo laboral como en su casa. Porque se aplica en todos los ámbitos. Y sí, bueno, se hicieron muchas campañas y ahora, el mes que viene, salimos con otra de phishing, spam y demás. Sí, nosotros empezamos la evangelización con el área de desarrollo, allá por el 2012, con cursos de desarrollo seguro sin company, llevamos especialistas para que puedan hacer los cursos a los desarrolladores. Con los usuarios finales hicimos, nosotros tenemos presencia en todo el país, hicimos una gira presencial con las charlas de concienciación en seguridad informática, reforzando con newsletter, correos electrónicos, aprovechando el día de la seguridad de la información para hacer campañas de cartelería, los mantelitos en el comedor donde había mensajes. Trabajamos actualmente con una plataforma de e-learning y simulamos campañas de phishing. Hacemos una trampa interna para ver si el usuario cae o no víctima del phishing y en base a los resultados reforzamos a ese equipo que cayó en comunicaciones y tratar de alertar y dar los tips para que no sean víctimas de un caso real. Ahí imagino el team de comunicaciones internas tiene un rol esencial, entonces ya empieza toda la organización a estar involucrada en aspectos de seguridad. Sí, nosotros no sacamos ninguna campaña sino la válida comunicaciones internas y el área de marketing, tenemos la letra, los colores del grupo, entonces personajes. Tenemos merchandising también. Hemos hecho merchandising también. Tienen videos de todo. Sí, sí. Y nos obliga también un poco a entender a nivel gráfico, por ahí no de texto, porque muchas veces los textos que llegan en campañas no son leídos por nadie. En eso sí tuvimos que hacer una evolución, incorporar también otro tipo de comunicación con dibujos animados, con gestos, empezar a trabajar no solamente en el contenido, si también el contenido a nivel gráfico, porque veíamos que mucha gente también recibían los correos que estaban identificados con problemas de seguridad, ya sea por phishing, ya sea porque podían lo que era la clave, lo que fuere, pero no lo entendían. O sea, directamente esos mensajes que enviábamos al principio, veíamos que todos iban a la casilla de eliminadas. Entonces empezamos a trabajar un poquito más con la comunicación visual, hacer campañas a través de e-learning, hacer cursos más intensivos y realmente hemos tenido, no digo que hemos bajado en intensidad de ataques, porque la realidad es que los ataques los seguimos teniendo, pero sí por lo menos logramos generar conciencia en todos los usuarios. Y capacitación. Y capacitación. Básicamente en eso. Y desde seguridad también envían e-mails en la interna para tratar de hasta engañar a... Exacto. Sí, sí, esas campañas de phishing dirigidas a un número de usuarios, tomamos una muestra aleatoria y salen los phishings. ¿Viene mejorando eso en el tiempo o siguen apretando y cliqueando en los links? Van bajando los porcentajes, van bajando los porcentajes, pero sigue habiendo un porcentaje del 10% de la población que cae. Pero para mí es un 40, ¿no? Sí, siempre hay que seguir evolucionando porque hay, digamos, la compañía sigue creciendo y en la medida que sigue creciendo es importante seguir educando, ¿no? Hoy me gustaría destacar, nosotros tenemos un contact center y estamos recibiendo muchas alertas por parte de ellos de correos que le entran pidiendo claves a los sistemas y se cuenta que son pedidos falsos y enseguida alertan a seguridad. O sea, tenemos una conciencia que siempre falta, pero va tomando aumento, ¿no? Va madurando. Sí, va madurando. La mayoría de las campañas también decimos nosotros que nunca vamos a solicitar usuarios y contraseas vía un correo electrónico. Claro. Eso, digamos, es muy importante, digamos, rescalcarlo en los mensajes porque mucha gente, digamos, entra en esta vulnerabilidad muy fácil, ¿no? O sea, a partir de un correo que le pide, que le dice que le va a congelar la cuenta, automáticamente ingresa los datos para no caer en ese... Me río porque en una de las campañas de phishing, permitime una anécdota, nada más, habíamos simulado un concurso y te ganabas un televisor y uno de los que cayó, después llamaba, ¿cuándo le daban el televisor que había ganado? Insistía, ¿y cuándo me daban el tele... No, pero... No era el gerente general, no, nada. No, no, no. Limpiamos un poquito la lista antes de mandar. Para ir cerrando, mucho venimos hablando de lo que es la transformación digital, el camino hacia la nube. Entonces, pregunta abierta ahora para los cuatro y para que sea bien dinámico esto. ¿Cómo desde seguridad acompañan el paso de las aplicaciones, el lift and shift hacia la nube, la transformación digital que están encarando, que hoy las empresas se transforman en empresas de IT, con lo cual son cada vez más digitales? Exactamente. ¿Cómo desde seguridad acompañan esto? Bueno, nosotros, digamos, si bien no tenemos normativas regulatorias como puede tener, digamos, una compañía de seguros o un banco, de todas maneras tenemos lo que es el secreto fiscal. El secreto fiscal nos obliga a nosotros a tener que cubrir y tener que proteger el dato de los contribuyentes. Y es por eso que cuando pensamos en soluciones de nube, incorporamos desde el inicio la parte de seguridad. De hecho, estamos ahora nosotros en un proyecto para el cual vamos a incorporar una nube privada. Vamos a ver si lo hacemos on-premise o híbrida, dependiendo de la necesidad del negocio. Pero la realidad es que estamos trabajando muy fuerte, primero, viendo el tema de seguridad, porque todos sabemos que lo que hace a nube o soluciones de nube, por la importancia y por el riesgo que implica, digamos, subir información de nuestros atacentes a la nube, estamos viendo particularmente cuáles son los puntos más flocos o débiles que tienen cada una de las plataformas. Y hacia ahí vamos. Nosotros estamos trabajando en varios sentidos. Digamos, tenemos muchos proyectos de transformación tecnológica en curso. Y la verdad que todos los proyectos de transformación que estamos encarando, los estamos encarando en la nube. Algunos ya los tenemos lanzados. Ya hemos implementado y ya estamos en vivo, en producción con ellos en la nube. En otros, estamos viendo cómo los vamos a encarar, porque, bueno, estamos conviviendo con Legasys que, como todos sabemos, la nube tiene algún tema de latencia todavía, que no es tan fácil esas convivencias de manejar. Y tenemos que analizarlos. Y, por otro lado, estamos trabajando con Daniel en todo lo que es el esquema de seguridad, que lo tenemos que entender, porque tenemos, estamos, bueno, como decía Jason hace un rato, todo el tema del multicloud también hay que entenderlo. Y estamos manejando un esquema de multicloud, ¿no? Así que estamos aprendiendo, porque la verdad es que todavía no podemos decir que tenemos todo el conocimiento. Estamos transitando ese journey. Espectacular. ¿Daniel Pablo? Sí, la preocupación es el multicloud, claramente, porque estás necesitando especialistas en las distintas nubes. Son todas distintas de segurizar. Entonces, es el desafío más importante que se nos presenta. Por supuesto que acompañar y tratar de aprender es un desafío, pero si vos me preguntás, la banderita roja la pongo en el multicloud, porque requiere que tengamos mucho conocimiento en distintas plataformas. Ahí te podemos ayudar, ¿eh? Tenemos un equipo gigante de servicios que conocemos sobre todas las nubes. Pero yo creo que el desafío más grande es la capacitación del propio talento y el convertir tu propia estructura, digamos, ¿no? Porque es un cambio cultural muy grande. No lo haces de un día para el otro. Y depende de cada instalación y del momento que esté viviendo cada instalación. Nosotros tenemos muchos frentes abiertos, somos un grupo, no es que tenemos un negocio, tenemos muchos negocios vivos en paralelo y estamos transformando muchas cosas juntas. Con lo cual, ese roadmap es propio de cada empresa o de cada grupo y cómo lo arme, digamos, ¿no? Entonces, hay que saber en qué momento. Hay que entender cuál es el... Estamos lanzados y obviamente, seguramente nos van a poder ayudar, como todos otros socios de negocio que tenemos que nos están ayudando en el desafío. No, decía que es importante entender también, de puertas adentro, cuál es el nivel de madurez que tiene todos los recursos que también acompañan a estos proyectos. Si bien la nube es algo que hoy por hoy tiene mucha publicidad y todos queremos, de alguna manera, subir servicios a esa nube, también el cambio de paradigma del management, de esa administración de los datos y las bases de datos y demás, es algo que cambia realmente a las organizaciones y en particular a la gente con la cual está acostumbrado a trabajar de otra manera. En la medida que nosotros vayamos consiguiendo que esta maduración sea alcanzada por los recursos nuestros, creo que ahí vamos a empezar a sacarle mucho más jugo y ver cuáles son realmente las posibilidades de negocio que tenemos para poder exponer a través de la nube. Sí, totalmente de acuerdo. Genial. Espectacular. Sin duda, la dupla CIO-CISO ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo y nosotros también lo vemos, porque cada vez que queremos ir a vender algo, ofrecer nuestras soluciones, también tenemos que ir a tocar la puerta al CISO para que todos los aspectos de seguridad estén cubiertos en las cosas que nosotros estamos tratando de posicionar. Les agradezco muchísimo, Aixa, Gustavo, Pablo y Daniel. Un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Bueno. Gracias.